Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica. La misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. Amigos y amigas, llegó el uno. ¿Qué? ¿Ah, si te presentás? Sí, llegó el otro. Me quedo excéntrico, pará. Hola. Bueno, bienvenido a León de la Uno, Paloma. El señor Ariel Jorge Gergo. ¿Cómo estás? ¡Martín! ¡Vamos! Qué linda una columna de aire en la que no tengo que laburar. Exactamente. Martín. Es mi sondo. ¿Queda bien? Ariel Martín. Aria Radio. Perdón, estoy muy bien, vengo de jardín. Ah, claro. Ahora, si tenemos que estar con todo, también tenemos que estar TV. Pegaron las papas para que encuentres todo el entretenimiento que estás buscando en todos tus dispositivos. Disfruta de las mejores series, películas y deporte en vivo, sin deco y sin instalación. Movistar con todo es con fibra, con tele y con celu. Lo que pasa es que hay como muy baja presión, ¿no? Le pregunto a nuestro... Uy, se está desmayando. Yo comí la papa, te juro, levanté muchísimo. Hay humedad, que es lo que está afectando. La presión va a ir bajando conforme lleguen las lluvias del sábado, pero no seguían tanto. La lluvia del sábado. La lluvia del sábado. ¿Me mandaste 16 videos que dijiste que no doy yo? El sábado a la mañana algunas lluvias y después las del domingo a la madrugada. ¿Del sábado a la mañana? Mucho protector solar el sábado a la mañana. El sábado a la mañana. 7, 8, 9 de la mañana debería haber algunos chaparrones y hacia el mediodía debería ir mejorando. Ah, bueno. Miren que yo tengo mucha memoria. Cuando le están pegando todos juntos al mismo, yo guardo eso en mi memoria. Gracias, Evelyn. Gracias, Kande. Yo no te voy a pegar. Yo desconecté el cerebro hace 5 minutos. Solo por eso le está pegando. Yo me acuerdo que después de mi cumpleaños te comenté algo que había pasado y me quedé en el más mínimo registro. Yo creo que no tenés tan buena memoria. Borro algunas cosas, pero no manejé ese día. No manejé. ¿El sábado de noche va a llover, por ejemplo? No. En la madrugada del domingo debería llegar la lluvia. Yo el otro día hablé de un evento público que había mientras estaba parado José ayer y José miraba como... Porque en ese momento pasaba... Va a haber un diluvio. Va a haber un diluvio, no digas eso. Pero así como sucedió ayer, que al final fue para madrugada, que al final se debilitó y ni llegó, pero el sábado de nuevo se fue corriendo cada vez más hacia el domingo y hoy es el domingo el día más complicado. Siempre la excusa de que se corrió, ¿cómo haces esto? Pero son cosas que más. ¿De qué vas a venir, Blagos? No, por eso, vos qué vas a hacer. Seguimos con películas de robos. No, no, no. ¿No? Sábado de la noche hay una fiesta espectacular, la Crew Fest, y nuestros amigos de Movistar. Es como la gran fiesta del mundo gamer. ¿Sí? Una Crew Fest. Goat Edition, ahí tenés. Y no me invitaste. Sí, te invita a Movistar. No sé, si querés venir, vení. Mirá, Goat Edition. Exactamente. Para celebrar que Crew ahora, por supuesto, tiene al Goat, que es Messi, ¿no? Que se sumó al con Agüero. Greatest of all time. Exactamente. Goat Edition. Es una muy linda fiesta. Va a estar a las 9 de la noche para nosotros, José. Vamos, jueguito, algo para comer, sorteo. Ah, en el Palacio del Sina. Palacio del Sina. Lo conocemos muy bien. Exacto. En el Palacio del Sina mucho. Después de las 12 de la noche, se pone cachengue, fiesta, ahí podés venir vos, por ejemplo, Ebe. Sí. 12 de la noche, ahí está, con Fer Palacio y todo eso. Ah, con Fer Palacio. Sí. Exacto. Pero esto no es todo. Es que la gente que nos está escuchando puede venir. Tenemos cinco pares de entradas por teléfono, ¿no? Gracias a los amigos de Movistar, si quieren venir. Exactamente. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Ahí está. Cinco primeros o primeras que llamen. ¿Va a estar el CUN? Es así. Sí, hay que venir a ver si está o no el CUN. Yo no te puedo spoilear las cosas. Pero los que van, ¿a qué juegan, por ejemplo? Vas a tener FIFA, que es el juego que a vos te gusta, vas a tener Fortnite, vas a tener Valorant, lo que quieras. Exactamente. ¿Estás adentro o no? Sí, estoy, estoy. Perfecto, me alegra mucho. Bueno, en esta columna ustedes aprendieron sobre el BankJat, aprendieron sobre el Pedilo. Sí. Y ahora van a aprender sobre otra cosa que es, por ejemplo... Mentira, colgala. No lo puedo más. Te pido que te quedes tranquilo. Pedilo no lo entendí nunca. Pedilo no lo entendiste. Perfecto. A mí igual caducó el pedido. Ya medio que está caducando, lo está usando solo poco. Mentira, colgala. Mentira, colgala. Yo no lo traje, pero sí también. Yo te sigo con ese. Tiro una y digo mentira, colgala. Exactamente. Por una canción. Y hay como una coreo. Es como que te vas a... ¿Es eso nada más? Sí. ¿Es eso nada más? Sí. Porque me encantaba el castellano. Bueno, en vez de la re, es mentira, colgala. ¿No? Mentira, colgala. En este caso, me está pasando mucho que estaba sacando una foto con alguien y de repente el pibito o la pibita que está al lado mío me hace así. Perdón que esto es... Pará. Es como... ¿Cómo te hace? ¿Silencio hospital? Silencio como el de la enfermera. Y me da como si tuviera un corte acá. Se lo hice a... Sí, yo le respondí barba candado. Barba candado. No, es así. Me hace... Se llama... De los creadores de... ¿Cómo era? Pedilo. Pedilo. Exacto. Exactamente. Así que... En un ratito voy a aprender sobre eso que es el mewing. Esto es el mewing. Silencio y me corto la carita. Silencio y se hace la carita. Ahora van a aprender sobre eso. Hacelo hoy porque mañana pasa de moda. Exacto. ¿Qué es eso? Se llama mewing. Ahora voy a ir con eso. Pero primero, por orden, para que no haya quilombo, voy con Twitch, que actualizó sus políticas de contenido sexual. No sé si saben. Sí, lo vi. Se está hablando un quilombo con eso, bárbaro. Ahora, si quieren, vamos a ver ese tuit. Actualizamos nuestras políticas de contenido sexual. Básicamente, es contenido que resalta deliberadamente los senos, las nalgas o la región pélvica. Ahora está permitido, incluso cuando se esté completamente vestido. Básicamente, antes aparecía un seno bañado. Brunelger, es el meme del señor Bárcico. Pedro, la con... Justo, ahora, exactamente. Así que... Ah, lo hablo 20 veces. Senos, genitales, nalgas, independientemente del género, completamente expuestos. ¿Qué puede llegar a convertirse esto? Bailes eróticos que implican desnudarse o gestos de desnudarse como striptease. Los bailes populares como el twerking, el riding, el pool dance, ahora están permitidos sin etiqueta. Exactamente. Igualmente, hay varios... Y falta la parte donde dice Brunelger, perdoname. Claro. Exactamente. No, nada. Claro, exactamente. ¿Qué puede llegar a convertirse esto? Bueno, ayer pasó esto, y si quieren podemos ver un video reacción de varios streamers españoles que, por supuesto, ahora empezaron a entrar en la categoría arte y descubrieron esto. A ver, hay una categoría que siempre me gusta mucho ver, que es la de arte. Vamos a verla. ¿Por qué vamos a hacer reacciones? ¿Qué vamos a hacer? Ah, ok, tío. No puedo. Madre mía. Sí, sí. ¿Y el problema? Señoras y señores, ahora empieza Twitch. ¡Decidme el departamento! ¡Es para un trabajo! All right, guys. I gotta go. I'll see you guys later. ¿Has visto a Xoce que ahora se pueden dibujar pollas en Twitch? Ahora es cuando empieza el prime de esta puta plataforma. Ahora Twitch aceptará contenido sexual en su plataforma. Ahora se podrán mostrar pechos, nalgas y la zona pélvica. Show my boobies on stream. Exclamación tetas. El evento del año, ¿eh? La mega polla del año. La pollada del año 7, tío. La majeada del año 2. En fin, todo esto está pasando desde ayer. ¿En qué momento se prohibió que a Xamín haces en Twitch? No, no, no. Claro, sí, puedo decir que no. Pero hay una mujer, ¿no? Claro, son 18 jeropas. Todos pibes. Viendo porno por Twitch. Exactamente. Pero también, obviamente, a las chicas les está yendo muy bien. Lo que pasa es que, casualmente, a las que mostraban sus tetas y todo eso, ¿no? Pero en cualquier plataforma. De golpe estás en Instagram, live, te metes en un live, termina y te recomienda a otros del mundo que capaz nada que ver. Y ves a alguien que solamente en el live está haciendo, moviendo el culo, en tanga y 10.000 personas, ¿eh? Exacto, exacto. Entonces, es como, ese contenido sexual siempre funciona. Ni hablar. Ahora, entonces, está permitido. Tenés que poner una etiqueta que es CCL. Una etiqueta que, básicamente, al que... Contado con Liky. No. En este caso es... ¿Qué es? Mep. Te viste bien, ¿eh? Te viste bien. Es una etiqueta, te digo, cuando vos estás estremeando, tenés que habilitar la etiqueta CCL y al que te está mirando le va a salir, ojo, que acá hay contenido para mayores de 18. ¿Pero qué es? Claro. Es una etiqueta. Una etiqueta que tiene Twitch adentro. No sabemos qué significa, no, 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 exactamente. Contenido con lengua. Podría ser, podría ser. Pero bueno, ahora vamos al Mewing. ¿Quieren saber qué carajo es el Mewing? ¿Qué es Mewing? Eso, Andrés, eso. Para hacerlo de nuevo ahí. Ahora. Hácelo, Andrés. Ah, no, yo, yo, si el director está pelotirando, Roberto Roberto es un problema del show. No, no, no. Perfecto. Si no, Roberto Roberto le pide disculpas, le mando un beso a toda la gente que contó. Si es Roberto, está en cualquiera. Exactamente. ¿Qué es el Mewing? Es una suerte de ejercicio que están haciendo los chicos, las chicas ahora, como para salir mejor. Le pido que por favor me pongo a un subtítulo que diga, ¿soy Roberto o no soy Roberto? Claro, claro. En vez de que es el Mewing. Me gusta que hable de ver todo. ¿Quieres chatear con el director? Si sos Roberto, hacerme un zoom. Ah, sos Roberto. Si sos Roberto. Si soy Roberto. Ah, si se quiere, Roberto. Entonces tratá de no estar pelotirando y cuando vos, o a revés. A revés. Primero silencio. Lo tomes. Gracias, Roberto. Hasta luego. Sí. Perdón. Perdón. Me encantan estos diarios. Están hablando por el zócalo. Perdón, gracias. Me parece genial. ¿Qué es el Mewing? Ahora pregúntale más. Ganó premio, Roberto. Le mandamos un beso. Sí, sí. ¿Qué es el Mewing? Es una técnica que supuestamente te daría un beneficio que es delinear la mandíbula, elevar los pómulos, relajar y tonificar la parte del suelo bucal y ayudar a la belleza general del rostro en las fotos. No me mires así. Yo te digo lo que dicen acá, lo que dicen los pibes y las pibas y te hacen esto. Te estás sacando. Sí, exacto, José. Te vas a sacar una foto y de repente le preguntas algo, pero ahora van a ver diferentes ejemplos. Primero, si quieren entender mejor cómo se hace el Mewing, hay un videito cortito. Bien. Es un tutorial de hegemonía. Y ahí vegeteas, te saca la papada. Ah, pero eso es de toda la vida. Es el truco para salir sin papada que es presionás... Le llaman Mewing. ¿Cómo es? Presionás la lengua contra el paladar y eso te sube la papada, te la chica, mirá. A ver, a ver. Te la muestro, yo tengo papada. A ver, esperá, hacerme un planito más cerca. Perdón a la gente de 104.3, pero les juro que todo el que sacó una foto de una vez lo sabe hacer, mirá. Ah, claro, levanta el piso de la mandíbula. No, no se ve desde acá, no se ve. Sí, 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 se ve, se ve, se ve, se ve. Como está simpa, ¿eh? Son papada, sin papada. No, Candelaria no entiende, fijaos. Se entiende, se entiende. Porque no tiene papada, no lo entiende. Claro, claro, exacto. No, pero el que no le importa. Quizás lo que cambió es que... Si tuviera papada no importaría. Antes solo se hacía para las fotos y ahora los pibes están haciéndolo todo el tiempo. A ver. Todo el tiempo, lo hacen, lo hacen, lo hacen. ¿Para salir en Twitch sin papada? Sí, y no solo eso, sino como que les quede así para siempre. Pero en el momento en el que tenés que hablar, vuelve la papada. Sí. Sí, 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 no, yo te digo eso. ¡Hazla, Javi! ¡Hazla, Javi! De repente estás llevando a un pibito, le hablas, te haces así y estás todo el tiempo, lo ves que estás todo el tiempo con él. ¿Qué estás haciendo? Bueno, estás haciendo mewin. Uy, es insoportable. Independientemente de las fotos. Pero pará, el gesto para decir pará, no me hables porque estoy haciendo mewin. Veo a todos los productores así. ¿Sí? Ah, por eso el gesto es no hablo porque estoy haciendo... ¡Ay, no lo puedo ver! ¿Entendiste, Roberto? Si entendiste por qué es... Y esta gente bota. Bueno, bueno, calmate. ¿Sabés que esto es en parte culpa tuya, no? ¿Yo qué tengo que ver? Yo solamente soy un comunicador. Sí, sí, vos escuchas en parte culpa tuya esto. Porque ahora va a haber más mewin. ¿Vos te dejás la barba para hacer mewin? Yo estoy haciendo mewin en este momento. Mewin. Porque la veo... Papá es de la papá. Chopa y Ana están intentando ser mewin y no le sale. A ver esas papadas. Sí, Ana. A ver, de vuelta. A ver. Así, así. Está normal. Acá está la papada. Bueno, 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 bueno. Un montón. Bueno, vamos a ver si un papá... Contale a tu mamá que hoy Andy Gunesoft te tocó la papada, ¿sí? Va a eructar. Sí, 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 sí. Él sabe qué está haciendo. Vamos a ver a Chopa. Presentamos a Chopa. Sí. A la Chopa. Chopa la está practicando. Ahí. Ahí está Chopa. Ahí. No, no le sobra un... Ojo, ¿eh? No tiene papada. Ojo. Claro, no hay papada. No, no, pero no es para la pera. No es antipero. No, no, no. Es para la papada. Aparte, quedás con la cara muy tensa. Sí, eso sí. La gracia es que quedes medio relajado, supongo. Vamos a ver a Simonetti. Dos videos más. A ver, Simonetti. Pero él saca balcón. ¿Qué hace? No se sabe qué hace. Ay, chicos, me veo la panza. Sí, 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 Leo. Es esa, Leo. Sí, Leo. Ahí, 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 ahí. Bien, 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 bien. Bien, Sol y Yera. Uy. A ver. No, no hay que llorar, Sol. No tenés que llorar, Sol. Los dos videos. Esa debe estar bien. Hay que cerrar la boca. Lengua contra el paladar y apretás. No. No, 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 no sale. No lo podés poner en el currículum. No, no se puede poner. Qué picardía. Manejo de mewing. Ahí va. Para esta escandelaria quiere probar. A ver, candelaria. Sí, está probando. Ahí estoy normal. A ver, candelaria. ¿Qué vas no tenés, papá, Candel? ¿Mal? Sí. Sí. Creo que sí. Ahí parece que te estás cagando de hambre. Ahí te pregunto si estás bien. O sea, hay que poner la lengua contra el paladar. Y presionar. Y presionar para arriba. Presionar para arriba. Voy a probar. A ver. Cuidado con los... Sí. No empuje los dientes. A ver, Andrés prueba. Está así. No, ahí le estás dando los dientes. Vos avísanos cuando lo estás haciendo. No cambio nada. Está bueno el contenido. ¿Sabes lo que parece que te quedó un pedazo de papá frita en la muela y te lo estás queriendo sacar con la lengua? No me sale. Hay que controlar un poco la respiración. Exacto. Sí, no podés respirar. Es raro eso. Un poco. Sí, Harry. Sí, Harry. Sí. Esconde la nuez. Esconde la nuez. Sube la nuez. Sube la nuez. Eso es Mewin. Evidentemente. Eso es... Eso es... Muy bien. Eso es... Apnut. Apnut. Sube la nuez. Apnut. Me bueno. Siento que hoy no tengo que cobrar. Voy a ir a hablar con Patila. Me va a pasar muy seguido. Voy a ganar mi sueldo de hoy. Me pasa muy seguido. Es un contenido esto. Claro, boludo. Escuchame. Pero también siento que Harry tampoco. No, pero... Todo el tiempo me pasa, boludo. Así que tranquilo, tranquilo. Roberto, ¿en el control están probando? A ver. Contestame si están probando. Si la gente está probando en el control el... Ah, ser Mewin. No. No. Un no con cámara te respondió. Exacto. Bueno, yo tengo... Si quieren, para retirarme y no cobrar, quiero mostrarles dos ejemplos de silencio. Estoy haciendo Mewin. Ah, a ver. Ya aprendo. Gracias, gracias Harry, porque la verdad que necesitamos verlo. Para que vea que no soy, no es un invento mío. Hay pibitos que están haciendo eso, así que si querés, Flor, ponemos dos ejemplos de silencio. Estoy haciendo Mewin. Esto le pasará a tu cara si practicas Mewin. Ah, no. Este es el consejo de un médico que recomienda no estar haciéndolo, así que sácalo porque lo estamos haciendo. Sácalo. Ah, sí. Cosas. Y el increíble, no. Yo ponía algo que no, pero mejor ya está. Hágalo. Ahí está. ¿Ves? Eso te hacen los pibes. Silencio. Tuki. Ay, me quiero morir. Silencio. Esta es una tendencia posta. No es inventada por mí. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué el cine estaría haciendo silencio Mewin en medio del colegio? ¿Por qué el cine estaría haciendo silencio Mewin en medio del colegio? ¿Mewin cuando es para una foto o lo hacen todo el tiempo? Te lo hacen para una foto, pero el problema ahora, que es lo que decía Ebe antes. Están todo el tiempo Mewinando. Están todo el tiempo para que ya les quede así la cara. Ese es el problema que no hay que hacer. Exactamente. Hay que tenerse a unos rockeros. Me parece interesante el contenido de Ari Hergo. De cualquier manera. Uy, no me dudas. Sí. Bolsa en la cabeza. ¿Le pusiste? Uy, me quiero morir. Me encanta. Gracias, Ari. Gracias, chao. Te llevó a más velocidad y sin interrupciones al mundo de los e-sports y el gaming con Ari Hergo. Seguí conectado en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en...